Hola Fede, sé que acabas de volver de Cuba y bueno, frente a lo que todo el mundo piensa sobre el avance que va a tener este país, tú piensas lo contrario, ¿por qué? Bueno, me he ido a Cuba a realizar, en realidad me he ido a hacer un taller de fotografía con los alumnos de grado de aquí, de la escuela TAI, de la Universidad de Rijuan Carlos. La experiencia ha sido increíble, pero la situación del país es bastante compleja, es muy compleja porque no es la mentalidad esta que tenemos todos los occidentales de que hay que ir a Cuba ahora mismo porque las cosas van a cambiar en cuanto los Castro desaparezcan. Creo que el problema de Cuba es todos los años que han tenido una forma de trabajar y de pensar que les está anulando muchísimo, además de las necesidades y todas las carencias que hay y la situación de un país que realmente es muy compleja. Eso es lo que yo considero, creo. Bueno, pasando a algo mucho más profesional, me gustaría que nos contaras un poco cómo ha ido tu última campaña y qué tipo de fotos te han pedido. La última campaña que he hecho ha sido para Canal Plus, no, para Yastel. La última campaña que he hecho ha sido de Yastel y bueno, son campañas de publicidad que son complejas por la producción que tienen, por la rapidez con la que hay que trabajar, porque se solapa el rodaje con la campaña de gráfica y eso implica que tienes muy poco tiempo para hacer el trabajo con mucha responsabilidad y además con necesidad de tener en la cabeza un montón de situaciones y de aplicaciones que va a tener cada imagen gráfica que vayas a tomar. Entonces, es muy estresante. Me parece apasionante todo esto. Y tú que estás muy pegado a la realidad, ¿cómo ves el mercado en el que se mueve el mundo de la fotografía contemporánea? Ahora mismo yo creo que está cambiando, creo que está evolucionando y además en un sentido que creo que es bueno. Hace unos años yo creo que se buscaba la hiperspecialización. Gente que técnicamente fuera muy buena, que supiera resolver muy rápido y muy bien, que controlara muchos parámetros técnicos, que solucionara también a nivel creativo, que aportara cuestiones creativas y creo que aunque eso se mantiene en muchos aspectos de las campañas de publicidad, también creo que hay un hueco muy importante que se ha abierto ahora a gente que no es del ámbito técnico o no es del ámbito publicitario y que sin embargo están entrando muy bien en el concepto publicitario de muchas agencias. Creo que hay fotógrafos documentales o fotógrafos conceptuales que encajan muy bien en cuestiones de publicidad. Yo estoy viendo fotografías que a veces pienso que simplemente con meterle un logotipo funcionaba perfectamente porque conozco al cliente y sé que le iban a encajar esas imágenes y son fotógrafos documentales que jamás habían pensado que podían entrar en publicidad y sí tienen cabida. Publicidad abarca ahora muchos campos del arte y de la fotografía y creo que tiene mucha cabida y además es donde se mueve la pasta. ¿Cree Fede que este cambio en el mercado se ha podido producir por la influencia de Internet en los clientes, por el flujo masivo de imágenes? ¿Por qué? Sí, sin ninguna duda. Internet ha cambiado absolutamente todo y muchísimo en el ámbito publicitario. Yo creo que, bueno, yo soy muy pro de trabajar con agencias de publicidad porque me parece que las agencias de publicidad tienen todo muy bien planificado, muy bien estructurado. El cliente directo creo que muchas veces no lo tiene tan claro, ni sabe tampoco qué es lo que quiere y creo que en los departamentos creativos de las agencias de publicidad a nivel de dirección de arte, dirección creativa, creo que lógicamente el hecho de que de la invasión de imágenes, lo fácil que es acceder a las imágenes, tener imágenes de referencia, poder utilizar imágenes o encargar imágenes con un concepto muy claro que un creativo tiene, creo que sin duda ha sido espectacular lo que ha cambiado a nivel de la profesión. Bueno, ¿y qué complicaciones sueles tener tú en una producción publicitaria? ¿Cómo se puede salir de esa rapidez? Bueno, realmente durante una campaña publicitaria no debería existir ninguna complicación. Por eso hay un trabajo previo muy, muy, muy importante a nivel de producción, de organización, de planificación donde la realidad es que trabajamos en una profesión donde Murphy siempre está presente o está todo muy atado y todo perfectamente claro para dejar un pequeño margen a la improvisación y al azar o una producción se te puede caer abajo y implica unos costes enormes, un equipo enorme y... No, no, no existe. En publicidad siempre está todo perfectamente planificado, perfectamente estructurado. Se sabe casi el resultado que se va a obtener en la campaña antes de hacer las fotos. Y así tiene que ser, porque si no sería una locura. Bueno, Fede, pues muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. De nada, Ana. Muchas gracias a ti. Fede, pues muchas gracias.